¿Estás listo mi gente? Mira lo que tengo aquí conmigo en la party de la album release de Rick Ross Mi orgullo cubano Ya tu sabes, orgullo de ser latino Sí, represento a los cubanos pero todo el mundo de Miami negro, blanco, morado, rosado naranjado, no importa De todos los colores estamos aquí yo sé que era tu cumpleaños ese tiempo, hiciste bastantes fiestas You party for like a month Then you got your boat lift ¿Cómo estaba todo eso? Me va muy bien gracias a yo pero esta noche aquí es de Rick Ross porque tiene el disco de él que va a salir ahora mismo que se llama Thriller, ve y cógelo todas aquí con THC la gente de la Liga y a la misma vez todas aquí DJ Last, todo esto es una reunión y enseñando que todo el mundo cuando están juntos son poderosos y el que no le gusta lo que está pasando ahora mismo en Miami, a mi que me importa dale Tú estás haciendo lo tuyo y me encanta que tu mundo está trabajando juntos, los mixtapes los series que están sacando están repletos de artistas bonitos, buenísimo de 51 artistas tiene el Jay Z de Top Trick Daddy Bueno imagínate, trabajando duro gracias a Dios en la luchita todos los días no te creas porque tú me ves en cámara por todos lados, yo estoy fajado aquí como todo el mundo porque tú sabes que nosotros somos un poquitico pero fíjate que a mi me gusta Fajari y a mi me gusta la lucha, eso dame lo que me gusta Entonces, ¿tú tienes otras canciones latinas también o estás haciendo hip hop esta vez? Bueno no, en el nuevo disco tengo una canción ahora mismo que se llama El Igno The Anthem, es el número 10 en el país gracias a Dios y gracias al público Bebo, ¿qué más? tú vas a decir un poquito ¿Quiere irte mirar el freestyle para mí? para que la gala de ti, yo un exclusivo, un little freestyle así como dime mentirosa o dime algo dime una cómica que me encanta esa canción No, dile, dile yo te doy lo tuyo ahora dame lo mío yo te doy lo tuyo ahora dame lo mío oye, permiso, dale, ve para allá Bye, bye, bye Bye, bye